Encontramos a un artista único a orillas del río Arauca que plasma en su lienzo la belleza del llano y que además demuestra que para salir adelante se necesitan sobre todo ganas y pasión por lo que se hace. Caracol y Bancolombia es el momento de todos. En esta humilde vivienda a orillas del río Arauca, en la capital araucana, vive el artista de boca Juan Carlos Puerto. Juan Carlos sufrió un accidente a los 28 años al tratar de sacar un balón de fútbol del afluente del río Arauca. Yo me tiré de cabeza para sacarlo y pues cuando me tiré, sufrí, lo único que sentí fue un correntazo. Desde entonces, su vida transcurre en esta silla de ruedas. Su resiliencia le ha permitido salir adelante a través del arte. Un mundo nuevo se abrió para él tras recibir la noticia de los médicos de que no volvería a caminar. No sabía ni qué hacer ni nada y pues decidí un día pues qué hacer. Entonces había un amigo que iba a traer unos pinceles al otro lado. Entonces yo le dije que me trajeron unos lápices, unos pinceles y unas pinturas. Entonces, porque como días anteriores pues tenía como pensamientos de pintura, de imagen en la cabeza, pero no sabía cómo. Juan Carlos le tomó amor a cosas que antes no apreciaba. La naturaleza, la belleza del llano son protagonistas en la mayoría de sus pinturas. Es ver cómo en su incapacidad de él, de llegar a tener tanto amor a un arte. O sea, se mete con la naturaleza que es lo que más radia para mí, para él también. Y eso lo hace vivir. Los amigos de Juan Carlos lo han apoyado con la promoción de sus pinturas en los diferentes eventos. Bueno, dándole a conocer a los araucanos de que aquí hay un joven talentoso. Y haciendo muchas campañas para que Juan Carlos sea reconocido como lo que es. Su vivienda a orillas del río es la galería donde Juan Carlos expone decenas de obras que aprendió a pintar empíricamente. Porque es lo que hago con pasión y gracias a Dios pues dame este don para así poder pintar con la boca.